Y en un operativo de control realizado en el centro comercial el pescado y la cosecha durante toda la mañana, terminaron pagando justos por pecadores. A una sola persona se le incautaron más de 140 kilos de pescado en estado de descomposición y de venta ilegal. La situación tiene muy incómodos a los comerciantes, pues aseguran que esta persona no tiene nada que ver con el lugar y que solo está perjudicando el nombre del centro comercial. A esa conclusión llegaron las autoridades luego de que durante toda la mañana revisaran cada puesto del centro comercial el pescado y la cosecha. Aproximadamente se han incautado unos 145 kilogramos de producto pesquero, de los cuales en su mayoría ha sido por talla mínima y cerca de 86 kilogramos de cachama que está en estado de producto no apto para el consumo. Los comerciantes del lugar aseguran que el pescado se le incautó a una sola persona, situación que está afectando la imagen de todo el centro comercial. Lo que acaba de pasar hoy, eso fue debido a un tercero que no tenía acto ni parte ni nada del centro comercial. Hay que aclarar algo, que aquí en el centro comercial del pescado, como ustedes pueden mirar, aquí se reparte para toda la ciudad. Las autoridades hacen algunas recomendaciones para que la ciudadanía sepa identificar el estado del alimento cuando lo vaya a comprar. Si se trata de pescado fresco, las escamas deben estar brillantes, lo mismo que los ojos oler todavía a río o a mar. Téngalo en cuenta para que evite. Pecao, envenenado, pecao, envenenado, pecao.